Y esto sucedía anoche en Cañuela, la palabra de la Intendenta Fas y también del Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia de Buenos Aires, Ricardo Casal, la conversación con los vecinos. Esto pasaba. Vamos a tratar y seguramente a darle la respuesta positiva a todos los requerimientos del petitorio que presentaron los vecinos. ¿Qué piensan implementar? La creación de un foro de seguridad, más patrulla rural, más móviles e incremento de policías también. Que es la creación de la subzona de la policía rural de la provincia de Buenos Aires, lo cual significa que Cañuelas va a ser a partir de la semana próxima una cabecera más muy importante de lo que es la policía de investigación rural. Por el otro lado, la subsecretaria, la licenciada Larrufa, ya tenía realizado el acuerdo con el municipio y pensamos que en un mes va a estar constituida la primera comisaría de la mujer de Cañuelas.